Música 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 ¿Donde estamos? Hay muchos coches El ferry Música Comiendo voy a acabar la cena voy a hacer mi postre de yogur de soja con unos arándanos y tú que tienes de cenar muy bien y aquí esperando cantar adelante a nuestro hogar hostia es más grande que la camper cuántos metros son estos de camper dos camas más la de los perros muy bien 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 que la curva conjunto y es una cosa y es que el lavabo de nuestra camper es más grande que el de la cabina a la par a la par no porque mira aquí aquí dormían a gusto los perros venga que tú me dio luz y todo no hay que encender el calentador para que se caliente y aquí las vistas al normal que hay muy bonito muy bonito si vistas de primera barcelona primera línea de bar y duermas ahí como la cámara de santiago estás de acuerdo qué carita de pena y ahora os enseñaremos a volver dónde van los perros si no tenéis camarotes porque las jaulas es para flipar ya ha muerto se ha quedado inconsciente creo que esta noche me voy a quedar sin cama pero tengo lo mejor del mundo y aquí el campeón se porta como un rey pues vamos a dormir hasta mañana aquí estamos aparcados cerquita del centro histórico para visitarla ahora toca desayunar mirad que bonito y estamos en la plaza del ayuntamiento tienen montado aquí una locación allá muy chula y todos los paseos empezamos la ruta barmella por aquí con los dos perritos y es una zona tremenda y una ruta de 12 kilómetros que está en Wikiloc y que recomendaban y entró en una panadería típica en un ford y iba a cuidar un bocadillo porque voy a hacer la ruta y son dos horas entonces me han recomendado que en vez de bocadillo que probara las pastas entonces he cogido un hojaldre de jamón y queso y un hojaldre de sobrasada tienen buena pinta mirad y todo por dos euros diez esta es la cara de San Esteban mira que bonita que bonita vamos a seguir la ruta y la cara de Esteban a ver que agua mirad estamos en Minimecar Corriodin Corriodin y yo y mirad las casitas que churada que bonita esta zona aunque está súper vamos parece que haya habido aquí una peor que el COVID porque no hay nadie la verdad que es un pueblo súper pequeño pero súper bonito es el Wills Curry súper blanco súper estrecho mirad casi todo y es un montón de callesitas no es muy grande perderos por aquí es bastante fácil y la verdad que es una pasada osea mirad toda toda la zona toda la zona que es peponita es muy bonita mirad es todo así como en tramados de calles es una pasada osea muy bonito muy bonito recomiendo perderos por aquí y en invierno es que está fácil somos los únicos y desgr Rosa un poco que tiene una vez y un poco también es muy o le a las otras las Como siempre os digo donde pernocto, hoy ha tocado pernoctar en Alayor, que aquí eran las fiestas y había una pista muy chula montada en la poli deportiva, unas tenecitas muy bonitas y bueno he aparcado aquí, hemos ido a este poli industrial, hemos preguntado a unas cosas que están pasando los perros, nos han dicho que es tranquilo, encima estamos bastante planos, solos totalmente, y la verdad no pasa ningún coche, sé que hay algo de musiquita, la musiquita típica de las fiestas, pero que ya ha bajado, y entiendo que aquí no hay mucho movimiento, con lo cual yo creo que vamos a dormir súper bien esta noche, súper 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 bien. Yo con mis crocs, con mi pijama, ya que estos ya han comido, a que hagan sus cositas, y mira, aquí hemos aparcado. Y vamos a ir a hacer una excursión que se llama Smichor Grand, y la cova del Skolomés, o Palomés, que os dejaré como siempre en Wikiloc, que tiene una pintaza tremendísima, y es súper tanqueo este pueblo, o sea que no negamos que podamos venir esta noche a dormir y descansar aquí. Esta cova del Skolom, súper da la calidad, que se baja mucho cuando está a oscuras. Tiene toques incluso prehistóricos de los talasónicos. Y mirad qué pasada, es súper enorme, no sé si he leído, en 5 metros de altura y 110 de largura. Es una pasada, una pasada como está hecha, y ahora os la enseño desde la entrada que vais a flipar. Vamos, enanos. Mirad desde la entrada, es enorme, y está en la excursión de un poquito que la dejaré, es muy, muy bonita, la verdad. ¿Con esos ojos finales? Un momento, por aquí. Vamos. Como entra la gran tuqueta hacia adentro, y después de haber comido lo que habéis visto, mirad, qué bonito es esto, qué bonito, es cala en turqueta, que está un poquito lejos del parking, que ya os enseñaré, que es el único parking que hay, y mirad qué bonito, qué chulo. Y vamos a ir a calar, otras dos calas muy bonitas, o sea que vamos a por ello, qué chula de sitio. Vamos a salir de esta ruta, Plachas de Strau, por todas las zonas, está súper bonita, que encima en invierno dejan perros, lo pongo en congruencia, porque nos dijo la de turismo que no, pero a todo el mundo nos dice que sí, que sí, pero sí, mirad qué bonito. Mirad, vamos a visitar. Qué bonito, es dentro de anteaguas, que es la rufla de Svang, es el pueblo que hemos estado, eso es el perro que está haciendo el juego no es bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. En esta plaza sí que se puede ir con perros, y lo demás, nos han dicho los habitantes que sí, que se puede ir con perros, pero desde el turismo nos dijeron que no, entonces vamos a dejarlo. Vamos a hacer que al faro de Artrux, hay un parking que es gratuito, no se puede pernortar, es importante, si no sería un buen sitio pernorto, muy tranquilo. Y vamos a hacer la ruta con varias calas y varios sitios muy, muy, muy tops por aquí. Primera ruta, mirad qué paisa. El Adenal. Vamos a hacer la torre de Artrux, y mirad unas vistazas en Fornex. Qué cantera tan bonito. Aquí la torre de Fornex, el paisajazo por aquí. La otra torre de Seisla, o algo así, es aquello que tenemos allí al fondo. Mirad qué bonito, qué plano y qué bonito. Muy bonita la torre aquí. De aquí hemos aparcado, este redentor es Montetoro. Veis este pedazo de edificio, y vistas 360, de todo, todo menor, que incluso sea de Mallorca. Y aquí, y aquí. Ya también hemos aparcado en la Foro de Caballería. Luego iremos a Calaviola, en las zonas de aquí. La verdad que está súper chulo. Y mirad, el famoso faro de caballería. Qué chula la decisión, de verdad. Aquí tenéis. Vaya solazo hace. Y estamos en Calaviola, muy cerca de Foro de Caballería. y mirad todo lo que hay es una pasada, mirad todos los peces, la corvina, el perro gato, agujas, gonzolas, peces martillos, tela, las tintoreras también son grandes, son peligrosas da húmedo, da húmedo, peces bastante complicados cada pilaf una vez no tenéis en cuenta Wikiloc porque ha habido varios problemas técnicos el cual hemos empezado la excursión y la he puesto después de empezar y luego al volver también iba volviendo y me he dado cuenta que no había puesto el seguir después de hacer las fotos de postureo con lo cual mirad la ruta, más o menos el final y el principio es igual, no tiene pérdida pero no os sigáis mucho la ruta que si no mejor sorprende por donde es llevar el Wikiloc pero muy chula la playa, muy chula, unos contrastes de color rojizo de la piedra con el color tan clarito aquí estamos, aparcados en la organización de los delfines en Sacala y hay una ruta bastante chula, muy chula, por diferentes calas, playitas y cerquita de Ciutadella y vamos a verlo, y luego para la tarde veremos Ciutadella os vamos enseñando mirad aquí, catar truck y fadar truck, ahora os enseñaré, mirad aquí con los de playa de agua wow hoy el día sí que es un poco más complicado porque hemos acompañado mucho hay una niebla tremenda, por eso hemos venido a hacer esto y luego iremos a ver el faro y aquí estamos en la catedral de Menorca, de Ciutadella es muy bonito, está cerrada y es súper enorme y muy chula, la verdad vamos a seguir visitando las cosas estamos en la plaza principal de Ciutadella, con su obelisco aquí, con el palao ahí y con toda la plaza muy bonita por ahí y perderse las calles a lo mejor se hace súper bonito las que ya he enseñado esta área en Ciutadella, que está súper bien, de las más complejas que he visto solo falta la luz para que fuera perfecta, pero entiendo que la luz es más compleja conseguirlo mirad, tenéis una zona de descarga por aquí, que alguien ha vacío un poco de mierda pero para que os fijéis es una zona de descarga con una trampilla la cual se limpia al acabar o sea que me parece tremendo tremendo si la gente a veces pues no apunta y luego tenéis aquí esta área, esta centralita que pone para pagar, supongo que sea por tema de donaciones porque aquí no se ha de pagar de momento nada o a lo mejor más adelante en invierno o en verano quieren poner de cobro estamos a principios de año y aquí no pone que sea de pago con la conexión para aguas limpias y luego aquí tenéis para poti lo importante, aquí tenéis para limpiar el poti y aquí tenéis para el vaciado con sensores que hay con cuidado porque te salpica que son sensores para que limpien la trampilla una vez se utilice o sea, está súper súper bien y ahora estoy haciendo una ruta que es de cala galdana y luego otra cala que hay más cerquita que salón a la 4 km ida y vuelta he aparcado en el parking que está ahí atrás en esta época de temporada baja pues no hay problema para aparcar si no sería más complicado porque he tenido que aparcar totalmente recto sin ser batería porque en batería se me salía mucho la camper y mirad la playita super chula vamos de aquí a la otra cala que bonita es que bonita es mirad que pequeñita pero que chulada de playa de colores y de todo espalé, 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 espalé wow que bonita corri tranquila y mirad la ruta como es super bonita algo complica por ciertas zonas pero super chula y esa es la cala de macarella si no me equivoco bien mirad que color ese que pasada vamos y aquí tenemos cala mechana una talla mucho más tranquila que la otra también más difícil de llegar por lo que hemos visto aunque tampoco muy difícil hay gente ayer que la turqueta y muy bonita y ya fue un caminito muy chulo hemos empezado excursión en el camino real y un barraco que hay por allí justo cerquita de ferrerías bueno entrando a ferrerías al cementerio donde comemos un día y que posiblemente comamos aquí también que está planito así entre viñas y demás y bastante a la sombra que mira que hoy hace un día bastante soleado y entre arbolitos la verdad que es muy bonito la zona está muy bien adaptada sobre todo muy chulo la verdad y por aquí venimos nosotros ese hueco pues bueno esto es la parte negativa de viajar en ferries es que tenéis que reservar camarote cosa que os va a costar unos 150 o 200 euros más estos pillamos camarote especial para perros para venir pero para o sea para venir para aquí a Mahón pero para volver el problema es que bueno costaba 250 o 290 euros más y decidimos como hora de día jugarla hasta con los perros que sucede que mirad esto es el nivel de las jaulas donde tienes que dejar los perros si no pagas el camarote si no pagas camarote cosa nos ha costado el billete 400 euros tienes que dejarlo en jaulas así fuera de intemperie si llueve te jodes y encima de la zona de fumadores y queda un viento que te cagas que hemos hecho nosotros yo en Gales, Escocia e Inglaterra e Irlandas los perros iban abajo porque eran 3 horas de viaje y no subían al menos que tuvieras jaula entonces como aquí nadie nos ha pedido que vayamos con los perros los hemos dejado en la camper hemos puesto las pedimetrales para nosotros las armas que es lo que les pueden asustar a ellos y a mitad viaje cogeremos bajaremos a las 5 horas bajaremos y hablaremos con esta gente porque tenemos que dejar con ellos les diremos de que bueno que hemos dejado los perros abajo nos echarán bronca supongo no lo sé ya lo explicaré luego y diremos que bueno que como no teníamos cabina especial y estábamos en una zona y no hay una zona sin nada para perros y tal pues bueno sabíamos que nosotros pensamos que se tenían que jalar ahí como en los demás viajes que hemos hecho y a ver que nos dicen pero es que es lamentable como pagas más de casi 500 o sea que unos 500 pavos y tienen que estar en jaulas o sea me parece lamentable pero bueno ya los iremos cortando pero la parte negativa al menos de gnv vale y lo que hemos hecho finalmente ha sido lo que nos hemos dicho a las 4 horas más o menos de Ferri he ido a recepción he dicho que tenía que bajar para abajo me han dicho que imposible he dicho que tenía a los perros entonces directamente no me han dicho nada me han dicho espera un momento a venir a buscar el chico e incluso el chico súper majo el de la parte de abajo del garaje es el que han llamado para que me acompañara y sin problemas tenemos ya a Purri ha llegado bien y realmente dentro de aquí o sea dentro entonces totalmente no podría estar el perro aquí tanto los perros y nadie dice nada nadie se queja nada ni pasa nada o sea que incluso a lo mejor lo habría hecho antes pero bueno en estas 4 horitas tranquilas en el coche estamos en picnic que es lo que estoy viendo por aquí es un restaurante de comida ecológica kilómetro cero o sea que tienen una hamburguesa que ya he leído la carta de pan de espelta hechos por ellos la hamburguesa de tercera de aquí y queso de aquí pues todo lo que hacen es comida ecológica claro y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!